Con todos Padre los beneficios y las responsabilidades que como hijos de Dios debemos guardar Permítenos ser conscientes Padre de lo que debemos hacer en el tiempo justo Dios No queremos ser hijos desobedientes, no queremos ser hijos que tengan que ser turbados Dios en nuestra casa, en nuestra economía para acercarnos a Ti Es más Padre cambia nuestro corazón que sea entendido, que sea un corazón dispuesto a bendecirte, dispuesto a entenderte, dispuesto a buscarte desde temprano Que no seamos hallados Señor con un corazón duro, con un corazón Padre que siempre juzgue de más las cosas Dios Queremos ser sensibles y movernos como Tu Santo Espíritu desea Padre bendice este tiempo con Tu presencia Dios ven a ese lugar, Dios ven a ese lugar que necesitamos Ven porque necesitamos eso sublime que perfecciona Padre nuestra felicidad Que perfecciona nuestra paz, que perfecciona nuestro entendimiento Enaltece Tu Santo Espíritu en este lugar, ven derrámate Nuestras coronas Señor las arrojamos delante de Ti Dios, no somos nada Si Tú decides Padre, hoy nosotros seríamos victoriosos con Tu presencia Te bendecimos Dios, te bendecimos Dios, te bendecimos Dios Y que estamos en esta hora para exaltar al Rey de Reyes, amén ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos quieren brillar con la luz de Jesús? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser Tan pura edad que todos puedan ver que todos oyen bien Puede expirar la esperanza perfecta clase que te ha rescatado Puede expirar la esperanza perfecta clase que te ha rescatado ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? Te sonrime en mi paro, quiero ser, en sus labios En hora, en hora, en hora, en hora En hora, en hora, transformar un sol con tu espíritu Yo, quiero ver, un luz brillando en mi, a través de mí Es que, un altar, que todos puedan ver, que todos voy a ver Tu destina, la esperanza, la perfecta ya sé qué Me he salvado, me he estimado, la esperanza, la perfecta ya sé qué Me he salvado, me he salvado, vivo a todo Mi sonrime en mi paro, quiero ser Me he salvado, me he salvado, vivo a todo Mi sonrime en mi paro, quiero ser En tus manos, mi gloria, te quiero un dolor En hora, en hora, en hora, transformar un sol con tu espíritu En hora, en hora, en hora, te veo un dos De gloria, en hora, te veo un dos De gloria, en hora, te veo un dos De gloria, en hora, te veo un dos Ya no vivo a todo Mi sonrime en mi paro, quiero ser Ya no vivo a todos Mi sonrime en mi paro, quiero ser En tus manos, mi gloria, te quiero un dos Ya no vivo a todo Mi sonrime en mi paro, quiero ser Ya no vivo a todo ¿Cuántos tienen libertad para exaltar al Rey de Reyes? Amén ¿Puedes dar un grito de júbilo al Rey? Hoy puedo danzar con libertad porque soy tu hijo Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado ¡Bien! ¡Vamos fuera a brincar! Hoy puedo danzar con libertad porque soy amado 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 En libertad, en la casa de Dios En libertad, en libertad En libertad, en la casa de Dios La libertad de la casa de Dios La libertad, la libertad Queremos sentir tu gozo Queremos sentir tu río La sanidad de las aguas que no alcanzas Queremos sentir tu gozo Queremos sentir tu río La sanidad que en las aguas querremos lanzar La libertad de la casa de Dios La libertad de la casa de Dios La libertad, la libertad La libertad, la libertad La libertad de la casa de Dios ¡Vive el amor! ¡Vive el amor! ¡Vive el amor en la casa! ¡Decláralo! ¡Libertad en la casa! ¡Libertad en la casa de Dios! ¡Libertad en la casa de Dios! En libertad, en libertad, en libertad en la casa de Dios En libertad, en libertad Voy a lanzar, en la casa de Dios, voy a lanzar en la casa de Dios Voy a lanzar, en libertad Somos libres, somos libres Por sus ángeles, diversos Somos libres, somos libres Por sus ángeles, diversos Somos libres, amén Somos libres, amén Somos libres, amén Somos libres, amén 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 ¡Gracias! 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 de salvación vino a darnos libertad quien fue en todos fuertes Él es el león león de juda que tiene poder para liberar todos se postrarán ante ti Él es el cordero cordero incolado su sangre en la cruz borró mi pecado todos se postrarán ante el cordero y el Dios todos se postrarán ante ti Dios se postrarán ante Dios porque no hay nadie como Jesús quien como el Señor Dios fuerte quien como el Señor Dios fuerte quien como el Señor Dios Dios fuerte quien como el Señor Dios ¿quién como el Señor Dios fuerte quien muerdo el Señor Dios fuerte ¿Quién fue el Señor los sueños de mí? ¿Quién fue el Señor? 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 Oh, no sé que te sienta, no lo sé, no lo sé, no lo sé, Es que no lo sé si no, No lo sé, yo lo sé, Porque no levantas tus manos y le dices, Dios, te necesito Dios, he venido a buscarte, he venido a buscar de ti Porque tengo hambre de ti, Señor Porque si tú no estás en mi vida, no tiene sentido Dios, venimos a buscarte, venimos tras de ti, Señor Porque anhelamos tu presencia, Espíritu Santo No ven, no ven, no ven, no ven No ven, no ven, no ven, no ven Sí, déjame, sí, déjame, 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 déjame Porque, si amó que hoy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote. Toda en ti, Señor, no hay nadie como tú. Espíritu Santo, ven en este día, Padre. Venimos ante tu presencia, Dios. Venimos buscando tu gracia, Señor. Venimos buscando tu favor, Padre. Venimos a buscar de ti, Espíritu Santo. Dice su palabra, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos venido ante su presencia porque buscamos su gracia, su favor, su misericordia. Toma este tiempo para exaltar el nombre del Padre. Su amor cargó aquella cruz. Amén. 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 Me rescató Su gracia ayer Hemos hallado gracia Hemos hallado su favor La tumba vacía ahora está Eterna esperanza tú me das Tu muerte partió el velo en dos Tu resurrección la historia cambió Si todo lo dice por amor No hay malvergüenza, no hay amor En todas mis fuerzas cantaré El glorioso Dios, eterno Rey Mi salvador glorioso es Mi libertad contra la fue Me rescató Su gracia ayer Queremos hacer ti Por mirar tu cruz Yo soy libre Por poder la muerte Venciste Por la eternidad Yo te adoraré De gracia en gracia Te adoraré Cuidar tu cruz Yo soy libre Por poder la muerte Venciste Te adoraré De gracia en gracia Cuidar tu cruz Yo soy libre Por poder la muerte Venciste Te adoraré De gracia en gracia Te adoraré Yo soy libre Por poder la muerte Venciste Te adoraré De gracia en gracia Te adoraré De gracia en gracia Por mi alma Cuidar tu cruz De gracia en gracia De gracia en gracia De gracia en gracia Y de gracia en gracia Y en gracia en gracia Mi sabrina Con荒ans Y a través La不要 Llotaré ה� Y en gracia en gracia Perotra que Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia veré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia veré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia veré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia veré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré, y de gracia en gracia veré. Con poder la muerte venciste, por la eternidad yo te adoraré. ¡Suscríbete al canal! 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 Espíritu de Dios Ven ahora Ven ahora Espíritu Santo Y toma el control Señor de los aires Toma el control de mi corazón Vamos habla con el Padre Habla con el Padre Dile toma el control de mi corazón Toma el control de mis pensamientos Que yo me pueda unir al coro angelical que hay aquí Que yo me pueda unir al coro angelical que hay aquí Que está cantando Que está adorando Que está dándole la gloria Que vive eternamente y por los siglos de los siglos Vamos, 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 vamos El principal motivo y el principal invitado es el Espíritu Santo Él es el principal Él es el principal Él es el principal Él es el que nos hace brillar Él es el que nos toca Él es el que nos toca Vamos levanta tus manos Haz algo Haz algo Haz algo Haz algo Que el Padre te dé a mí Padre estoy aquí Yo estoy aquí Señor He venido a adorarte Vamos habla con el Padre Vamos habla con el Padre Cierra tus ojos No me veas Cierra tus ojos No me veas a mí Cierra tus ojos Dile Padre he venido a adorarte He venido a adorarte Señor Y quiero entrar en amores contigo Ya es el tiempo Ya es el tiempo La tórtola ya está lista Ya está lista mi corazón Ya está lista mi alma Ya está lista mi mente Mi espíritu Espíritu Oh Espíritu Oh Espíritu de Dios Oh Espíritu de Dios Hemos estado aquí y ahora Espera un fuerte más tu presencia Vamos habla con el Padre 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 Que la venimos a buscar Mi alma te agarra He venido a adorarte Señor He venido a adorarte Padre Si tú vieras que hay ángeles aquí adorándonos Y se ven colores como brillosos No son las luces que tú ves Son colores blancos y azules Azules de unas gamas impresionantes El brillo Y ellos están aquí Porque tú has adorado Porque donde están dos o tres congregados En su nombre Ahí hay libertad Donde están dos o tres congregados En su nombre Dice que Él viene Dice y moraremos con Él Hoy el Padre está en este lugar Hoy el Padre está en este lugar Espíritu de Dios Gracias Toca tu corazón Repite conmigo Señor Jesucristo Yo preparo mi corazón Y es buena tierra Para que tú me hables Te entrego mis pensamientos cautivos a tu obediencia Ni yo mismo impido lo que tú vas a hacer esta noche conmigo Dile no hay nada que impida Que este día Señor yo baje a mi tiempo Llegue a mi tiempo Me conecte y me alinee a mi tiempo Al tiempo que tú tienes en la eternidad Hoy andará y a socorro Y a sabarabas Háblale a tu espíritu Vamos Háblale a tu espíritu Tú veniste por algo No te vas a salir de aquí No te vas a salir de aquí Si te recibas lo que el Padre tiene preparado Esto va a un conterrino Padre Santo Padre Santo Toma los aires Toma los aires Al norte, al sur Al este y al oeste No hay nada que impida tu presencia No hay nada que impida tu presencia Todos nuestros enemigos son confundidos Cegados Quedan inoperantes Amordazados Son ensordecidos No pueden actuar No pueden actuar No pueden actuar Porque hoy tu reino se establece La bandera de Jehová La bandera de Jehová El estandarte de Jehová El estandarte de Jehová Se establece En este pasado La mejor en la mamá Toma tu lugar Yo no me voy a tardar mucho En la predica Por eso le pedí al grupo de alabanza Que se quedara Sabes que a mi me apasiona Hablar de los tiempos A mi me apasiona Hablar de los tiempos Porque si el Señor Ha hecho algo conmigo Es que me ha modificado Mis tiempos Todo lo que yo he querido hacer El Señor Conforme ha pasado En mi vida Lo ha transformado Y me ha dicho Ahora estás aquí Ahora estás acá Son cosas que yo no decido Las decide el Espíritu Santo Y en estas locuras Y en estas aventuras Tengo un esposo Que está igual O peor que yo La gente que lo conocí antes Mi jefe hace poco Que yo iba con él Que iba a darle mi renuncia Le dije jefe ya me voy Porque tengo que hacer muchas cosas Y vengo a decirte Que quiero renunciar Dios Dios me habló Y me dijo Que ya tengo que renunciar Le dije ahora Ya le había dicho Que yo era misionera Pero le dije Pero quiero que veas Lo que hago Y le empecé a enseñar Los milagros En el teléfono Le empecé a mostrar Las cosas que Dios Hacía a través de mí Él no sabía nada de eso Y me dijo Y Armando Y le enseñé Y sabes que estaba Tan sorprendido Mi jefe Más por mi esposo Que por mí Y me decía Como estás comiendo Brenda Le dije Vendo donas Y me dice En serio Le dije Si mira te quiero enseñar Pero Brenda Armando Y todo A cada rato Me decía Y Armando Y Armando Y sabes que yo le decía Ahora él Es un ministro de Dios Él Conoció a mi esposo Cuando era el primer lugar A nivel nacional Y estuvo así A punto De que se lo llevaran A Brasil Pero sabes que pasó Que dijeron No, no lo podemos llevar Porque tiene muy poco tiempo En la empresa Pero los planes de Dios Eran otros Sabes por qué Porque el Señor Atraviesa el tiempo Y el espacio Y él ve el futuro Y en el corazón del Señor No estaba a ser Ejecutivos exitosos Estaba a ser Siervos de Dios Exitosos Y hoy estamos Pastoreando en Oaxaca Para la gloria Y honra De nuestro Dios Y yo me siento feliz Porque aquí llegaron Ya están dos iglesias Allá Una por Iztapaluca Pero aquí están Dos personas De Santa Cruz Llega a Vila Que sabes Que esas personas Llegaron Y su Y llegó por una Situación tan fuerte Que tenía su hijo Enfermo en el hospital Está trabajando Cuando un hermano En el hospital Predica Y sabes Que dice Su papá De esta niña Queremos hacer Una iglesia Allá A seis horas De Oaxaca Y hoy ellos Están aquí Dale un aplauso A Dios Por eso Porque son los Que han venido De más lejos Casi 13 horas De camino Y les costó Mucho trabajo Llegar Sabes que a veces No nos gustan Las cosas Que el Señor Hace con nuestra Vida Pero Repite conmigo Dios conoce El futuro Y sabe Lo que es Mejor para Mí Sabes que Estaba analizando Todas las Predicas Que han habido Y me puse A pensar Señor Todo parece Que está Acomodadito Bien padre Al pastor Raúl En la predica De él Decía Y en la historia Cuando María Llega Cuando María Llega Y le dice A Jesús Si hubieras Llegado Y para todo Y dice Y si ahí Se acaba La historia Y Dios Ahí con su Predica Nos estaba Diciendo Pero que crees Yo todavía No termino Contigo Parece que Ya se acabó Tu tiempo Pero yo todavía No termino Contigo Eso lo aprendí Yo ayer Y hoy en la mañana Que escuchaba Al pastor Isaac Él hablaba Del cronos Y yo le decía Señor que tremendo Eres Cuando hablaba Del cairos Yo decía Padre santo Yo tomo Esa palabra Para mí Porque así como Dijo el pastor Raúl Todavía no se Acaba mi tiempo Pero así como Estaba hablando Dios A través del pastor Isaac Aún tengo fuerzas Para seguir Por lo que me corresponde Y aún mi tiempo No se termina Aún voy más allá Todavía Y cuando pasó El apóstol Y estaba predicando Y decía Que tenemos que ser Aprendidos en los tiempos Yo le dije Señor Si aún no termina Mi tiempo No acaba mi historia Y aún me das fuerza Pero aparte Padre santo Me das dirección Para conocer Los tiempos Wow Yo voy a saber A dónde voy a ir Y estas tres Predicas Que el Señor Te ha puesto hoy Llévate esto Si a lo mejor Se te olvidan Muchas cosas Llévate esto De estos tres pastores El pastor Raúl dijo Tu historia aún no termina Tienes un final feliz El pastor Isaac dijo Tienes fuerza Tienes fuerza aún Para hacer cosas grandes Para ir y tomar tu monte Y el pastor El apóstol Nos dijo Pidile al Señor Sabiduría Para que sepas Los tiempos Para que entiendas Los tiempos Y en lo que yo vengo A decirte es esto El Señor No solo te va a dar Sabiduría Para que tú aprendas Cuáles son los tiempos El Señor a ti Y a mí Nos va a dar El entendimiento Para que sepamos El día y la hora El aquí Y el ahora Nuestro Dios Jesucristo Vino y partió La humanidad en dos Cuando los maestros De la universidad O alguien que se sentía Muy letrado Que porque tenía doctorado O maestría Me decía Tú crees en Cristo Y por qué Si tú eres estudiada ¿Cómo puede ser posible Que tú creas en eso De Dios? Yo les decía Mi Dios Mi Cristo Al que tú dices Que no es nada Partió la humanidad En dos Y partió el tiempo En dos Y todos los libros De texto De todo el mundo Dicen antes de Cristo Y después de Cristo Y yo le he comentado Me decía Pero es que allá En el oriente Y allá los chinos Tienen otro calendario Si es verdad Pero hay un calendario A nivel mundial Que es un calendario comercial Y cuando se firman Los libres tratados De comercio Dice Año Dos mil Diecisiete A nivel mundial A nivel mundial El Cristo Vino Y partió la humanidad Y ese es en el Dios En el cual Tú y yo creemos Es en el Señor En el cual Tú y yo creemos Que Él es el Señor De aquí Y ahora Sabes que nuestro Dios Hizo algo tan tremendo Con diez leprosos Y en la ley No se había visto eso De que tuvieran que ir Con el sacerdote Si sano un leproso Y era namán Y no era judío Pero cuando llega Jesucristo Se cumple la palabra Porque dice que Aquel leproso fue Fue sano Y regresó a dar gracias Y sabes que pasó Se alineó en el tiempo Era una ley Que alguien diría Y porque está esa ley Pero sabes por qué Porque Dios ya conocía El futuro Y un día llegaría El Señor Jesucristo Llegaría el Padre Y sabes que haría Sanaría A uno que sería agradecido Y si iría Y regresaría Y yo sé que hoy Mucha gente va a ser sana Físicamente va a ser sana Si tú supieras Todo lo que ha estado pasando Hemos estado viviendo Locuras De verdad Han sido locuras En la última En la última locura Que estuvimos allá En Acapulco La hermana Chela Puede platicar Que es verdad Lo que estoy diciendo En una noche El Señor me dice Mañana vas a hablar Con estas pastoras Había pastoras De otras naciones Y me dice A esta Esta Y a esta Le vas a decir esto Y mañana Las esperas Ahí en la playa Sabes que hacíamos Nosotras Mari Angélica Y yo en las noches Estábamos adorando En la playa A Dios Como locas Y era una cosa preciosa Y yo estoy aprendiendo A tocar el shofar Ya lo estoy aprendiendo A tocar Y sabes que es una bendición Me costaba mucho trabajo Porque pues soy cachetona Pero como que me falta más Para poder hacerlo bien Pero el Señor Me da fuerza Y fortaleza Y sabes que Lo que tú te propongas En tu corazón Como el Señor Está contigo Lo vas a lograr Aunque te digan Pues no tienes Los suficientes cachetes Para poder hacerlo Que crees El Señor Te va a dar la fuerza Para que tú lo hagas Cuando estábamos ahí Adorando El Señor El Señor me dijo Mañana vas a hacer esto Y la cita es a las seis Y media de la mañana Te quiero en el lobby Estábamos ahí Hospedadas En el Mayan Palace Y yo le dije Señor Padre ya me vas a poner A hacer cosas Todo iba bien Todo iba bien Padre Pero ahora ya voy a empezar Me van a sacar del hotel Pero no sabes Todo lo que pasó Cuando yo hice eso Le dije a María Angélica ¿Quieren ir conmigo? Me dijeron Pastora cuenta con nosotros Y también Norma Y estábamos ahí abajo A las seis y media de la mañana De hecho Llegué antes de las seis y media Y me dice el Señor Espérate aquí Y sabes como somos Las mujeres verdad Que cuando vamos a salir A algún lugar Ay me pongo Me pinto Me arreglo Y tu esposo dice Ya apúrate Y tú Espérame tantito Tantito Espérame Y yo me imaginaba Que a lo mejor Esas mujeres Se estaban arreglando Y por eso no bajaban Pero sabes que No bajaron Y ya eran las seis treinta y cinco Y ya eran las seis cuarenta Y yo le decía Dios Tú me dijiste Que viniera Que las esperara aquí Que porque tú Les ibas a dar Y me dijo Espérate tantito Bueno ya eran seis Cuarenta y ocho Y en eso bajan Cuatro mujeres Ninguna de las De las que yo les hablé Y les digo Ustedes van a orar ¿Verdad? Y me dice Pastora ¿Cómo sabe? Le dije Porque a las seis y media De la mañana Dios me dijo Te bajas Y le hablé A unas mujeres Y esas mujeres Iban a bajar a orar Me dice A nosotras Nos dijo Dios Que bajáramos a las seis y media Estuviéramos aquí Pero por culpa de esta No llegamos a las seis y media Le digo Ah muy bien Gloria a Dios Y me dice Dios Espérate Le digo Ya llegaron Señor Me dice No Que te esperes Y algo que decía El pastor El apóstol Es una realidad A mí el tema del tiempo Ha sido algo complicado Porque yo tenía Una maldición bien fuerte De pequeña Todo el tiempo No había reloj Donde yo vivía No había reloj ¿Sabes cómo sabíamos El tiempo? Por el sol Por la sombra del sol Nosotros sabíamos Si ya teníamos Que ir a la escuela Ah ya casi Oh sí Ya rápido A bañarse A arreglarse Y por eso es que yo sabía Cuando era chiquita Que tenía ya el horario Y de repente Allá tocaban La primera Sonido De que yo iba a empezar La escuela Y como nos quedaba cerca Pues a correr Y llegábamos Y sabes que eso Para mí Representó un problema Y el Señor me dijo Otros te esperan Tú espera también Y me dijo Pero sube Por el perfume Que yo Quiero que subas Y subí Y dije Este Y agarré Mi mejor perfume Me dijo Baja mi Baja mi palabra Y te vas a llevar Unos aretes Y le dije Señor Me dijo Haz lo que te estoy diciendo Dije Está bien padre Y que crees Bajé el perfume Bajé los aretes Y le dije Señor Hágase tu voluntad Y seguí ahí Y ya eran las 6 55 Porque subí rápido Y bajé Y me dice el Señor Espérate Y en eso van bajando Como 15 personas Y les digo Ustedes van a orar verdad Dice Si pastora Como sabe Le dije Porque a mi Dios me dijo Que estuviera aquí Desde las 6 y media Y me dicen Fue por culpa de estas Que no llegamos Pero a nosotros Dios nos dijo Que también era Las 6 y media Y les dije Ah O sea que Dios Había puesto a todos A las 6 y media Y ahora si me tocó Llegar temprano a mi Pero sabes que Entendí algo Que el Señor A los que llegan antes O los que llegan después Les paga lo mismo Siempre y cuando es De corazón Porque hay personas Que dicen Este lleva muchos años En el Evangelio Y como puede ser posible Que ahora Dios lo use Con milagros y sanidades Y yo que tengo 30 años Aquí en la iglesia Simplemente no pasa nada Conmigo Es porque Dios Ve su corazón Y así creo que va a pasar Contigo iglesia ¿Lo crees? Porque el Señor Nos ha estado llevando A activar las iglesias Nos ha estado llevando A activar los ministerios Porque ya es el tiempo Que el gran avivamiento Llega a las naciones Y yo estoy segura Que eso va a pasar En nuestra iglesia Y así como lo dije La vez pasada Que este lugar Va a ser insuficiente Y se van a hacer Dos reuniones Yo lo creo ¿Tú lo crees? Cuando bajaron Esas mujeres Eran 18 Ya éramos varias Y en eso empezamos A orar en la playa Como el Señor me decía Hicimos un acto profético En la playa Como el Padre me mostraba Hice locuras Ahí en la playa Y la gente las estaba haciendo Pero sabes una cosa El Señor me dijo Acomódalas a todas Y tu perfume Lo vas a echar En sus pies Y lo vas a echar En sus rostros Y le dije Señor se me va a acabar Me dijo No importa Hazlo Y me dijo el Señor ¿Sabes por qué? Porque yo honro A los que me honran Y ellas prefirieron Venirme a buscar Desde temprano Adorarme Sabes que es un lugar Precioso Hermosísimo Donde puedes ir A hacer muchas cosas Pero ellas decidieron El último día Ir y buscar al Padre Y sabes que empezó A pasar En ese momento Yo estaba aproximadamente Como de aquí A donde se vende La comida No sé cuántos metros Sean Pero eres muy lejos Y sabes que empezaron A decir las que empezaron A bajar Dicen ellas Porque les empezamos A preguntar Que por qué Empezaron a bajar Mujeres y mujeres Dicen lo que pasa Es que empezamos A sentir un aroma Que venía de la playa Y era un aroma Exquisito Era un aroma Exquisito Dicen Era un aroma Exquisito Y entonces por eso Quisimos bajar Los pisos Y llegamos Y sabes que me llamó La atención Que una de ellas Agarró Y se acercó Y me olió Le digo ¿Por qué me está oliendo? Me dice Es que usted no es Le digo No soy qué Me dice Es el aroma Que hay en el ambiente Pero sabes Qué pasó Que los cielos Se abrieron Y por la adoración De esas mujeres Subió un aroma A la presencia de Dios Y después También bajó Y nos llenó Porque si tú Aquí te echas Un perfume El mejor perfume Que me digas No llega hasta allá Pero era el Espíritu Santo Que las iba atrayendo Y en el último momento Lo último que hicimos Fue que corrimos todas Como Dios lo había mostrado Y unas se sanaron No quiero perder el tiempo Con mostrar los videos Porque quiero ir a la acción Pero sabes Una estaba enferma Cuando empezamos a orar Le dije Padre hoy no quiero tocar a nadie Quiero que todos los milagros Que vas a hacer Los hagas sin que yo toque a la gente Y en eso Las mujeres que estaban enfermas Fíjate bien Que no tenían cartílago Unas que no podían caminar Que no podían correr Que estaban enfermas De las cervicales Empezaron a correr Se empezaron a sanar Empezaron a gritar Ahí en la playa Como locas Y algo precioso Estaba la mujer Estaba la mujer maravilla De niña Y sabes que Tú hoy puedes pedirle Al Señor Señor Dame los dones Que yo necesito Para ministrar al pueblo Sabes cuánta gente Necesita que tú Ores por ella Con una palabra De consuelo Con una palabra De paz A lo mejor Vas a decir No pues es que yo Quisiera hacer sanidades Milagros Pastora Quisiera ver Lo que usted vio Un hombre Que no tenía ojo Dios se lo puso Sabes que yo No comencé así Comencé con un botecito Que el apóstol dio En aquella capilla Que dijo A mí hoy Dios Me ha mostrado Que se van a soltar Hoy dones Que se van a soltar Talentos Ministerios Dijo Pásen los que crean Dios me mostró Que tengo oro Por todos estos botecitos Y que le digo a mi esposo ¿Cómo ves? Vamos Dice pues si tú quieres De todas maneras Nosotros ya Orábamos por los enfermos Y de diez Que orábamos Pues dos sanaban Tres Pues igual y sirve Y ahí vamos ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el Señor hizo Que eso se potencializara Porque cuando tú das Un paso de fe El Señor hace la obra El Señor hoy Va a ser algo grande contigo Porque nosotros Venimos a activarte A tu tiempo A que te alinies En el tiempo Acompáñame por favor A la palabra del Señor Nada más Que aquí no se ve Sofonías capítulo 3 Versículo 14 Dice así Canta oh hija de Sion Da voces de júbilo Oh Israel Gózate Y regocíjate De todo corazón Hija de Jerusalén Jehová ha apartado Tus juicios Ha echado fuera A tus enemigos En medio de ti Ha echado fuera Tus enemigos Jehová es Rey de Israel En medio de ti Nunca más verás el mal En aquel tiempo Se dirá Jerusalén No temas Sion No se debilite En tus manos Jehová está En medio de ti Poderoso Él salvará Se gozará Sobre ti Con alegría Callará De amor Se regocijará Sobre ti Con cánticos Escucha esto Iglesia San Pablo Reuniré a los fastidiados Por causa de largo tiempo Pon atención en esto Que te dice el Padre Reuniré a los fastidiados Por causa de largo tiempo Tuyos fueron Para quienes El oprobio de ella Era una carga He aquí En aquel tiempo Yo apremiaré A todos tus opresores Y salvaré A la que cogea Y recogeré A la descarriada Y os pondré Por alabanza Y por renombre En toda la tierra En aquel tiempo Yo os traeré En aquel tiempo Os reuniré yo Pues yo os pondré Para renombre Y para alabanza Entre todos los pueblos De la tierra Cuando levante Vuestro cautiverio Delante de vuestros ojos Dice Jehová Me encanta en la palabra Cuando pone al final Dice Jehová Porque eso significa Que el Padre Está firmando Y dice Aquí está mi sello Es el tiempo En que la iglesia Se va a levantar Es el tiempo En que la iglesia Va a dejar De estar dormida De estar escondida Y dice aquí Aquellos Que estaban Fastidiados Por largo tiempo Reuniré a los Fastidiados Por causa De largo tiempo Dice por causa Por causa Que significa Que es algo Que había pasado Mucho tiempo Y después de tanto Esperarte Te fastidias Que es lo que Estás esperando Iglesia Yo no lo sé Pero el Señor Me habla Y me dice Que en estos días Tú vas a recibir Lo que has esperado ¿Lo crees? Sabes que estaba Terminando de ahí De haber orado Con las personas Con las mujeres El Señor Trae a una De las Pastoras Y era una Pastora de Argentina Y me dice Que no había Podido llegar Pero se venía A despedir de mí Cuando la vi llegar Me dice el Señor Saca los aretes Que te dije Que sacaras Son para ella Y en ese momento Empiezo a dar Una palabra profética Que el Padre Me daba para ella Y las cosas Que el Señor Me estaba revelando De su vida Eran para ella Y los aretes Representaban Cosas específicas Para ella Y eran Para varias Pastoras ¿Y quién crees Que se lo llevó? Ella Porque fue entendida En los tiempos No llegó exactamente A la hora Pero alcanzó A llegar Casi al final Que ya nos íbamos A lo mejor Tú dices Pastora Es que Ya tiene mucho tiempo Que yo tengo Esperando esto Y no llega No llega Pastora Yo solamente veo Que mis oraciones No tienen Un tiempo rápido Simplemente Pasan los años Y yo no veo Respuesta Hoy te digo Hoy es el día Hoy es el día En el que vas a ver Respuesta de Jehová Pero no porque Yo esté aquí Sino porque a mí Me mandó Dios A decírtelo Yo solamente Soy la vocera Yo solo soy La vocera De lo que Dios Va a hacer contigo ¿Qué es lo que Tú estás esperando? Yo no lo sé Cierra tus ojos Pon tu mano En el corazón Cierra tus ojos Pon tu mano En el pecho Empieza a pedir al Padre Y dile Señor Que sea como conviene No como yo quiero Pídele al Padre Que sea como conviene Que el Espíritu Que tu Espíritu Que tu Espíritu Sea el que interceda Por ti El Espíritu de Dios En tu Espíritu Intercediendo al Padre Por ti Oran El Padre me ha traído A decirte esto Me ha traído A decirte esto Que es el tiempo Ya Ya es el tiempo Ya es el tiempo Dice el Padre Vamos habla tu Espíritu Y quita la duda De tu corazón Para que pueda ser hecho Dile al Señor Señor quita la duda De mi corazón Vamos habla con el Padre Quiero seguir predicando Pero Dios me dijo Habla su Espíritu Habla su Espíritu Habla su Espíritu Para que te puedas alinear Para que te puedas alinear Vamos habla con el Padre Vamos habla con el Padre Un momento más Ahorita sigo Pero habla con el Padre Porque el Padre hoy Porque el Padre hoy Me envió a decirte Que ya es el tiempo De ese tiempo Que estabas fastidiado ya Ya es el tiempo Dice el Padre Ya es el tiempo Ya es el tiempo Ya es el tiempo Se va a llegar ese tiempo Porque Dios te ha Sabado Porque el Padre Lo que cumple Es porque ya lo ha prometido Y el toda promesa Que hace Él la cumple Son promesas Son pactos eternos Repite conmigo Señor Jesús A partir de este momento Empiezo a creer Señor Hoy vengo a arrebatar Hoy vengo a arrebatar Dilo Hoy vengo a arrebatar Hoy vengo a arrebatar Señor Quita de mi corazón La incredulidad Pídele al Padre Que me alinee contigo Señor Pide al Padre Pide al Padre Dile que me alinee Que pide exactamente Como conviene No como yo quiero Ose Quere Vocundorosa Quere Vocundorosa Abre tus ojos Sabes Porque te dije Que pusieras tu mano En el pecho Porque empecé a ver Que el Señor Estaba ya Bajando Pero entonces Empecé a ver Corazones con duda No debes de dudar En el momento Que tú dudas En el momento Que empieza la duda Es cuando se corta La bendición Sabes que Después de ese día En ese mismo lugar En el hotel Una de las mujeres Que estaban ahí Esa fue otra Me dijo Pastora Quiero que ores por mí Yo sé lo que Dios Ha puesto en ti Quiero que ores por mí Y cuando Estaba llorando por ella Me impactó Porque Mis manos tenían Como electricidad Y solamente Toqué su cabeza Cuando toqué su cabeza Es una mujer alta Como de unos 70 Estaba cerca del teclado Y votó tan fuerte Que casi tira El teclado Del pastor Jona Y eran unos Electrochocs En su cabeza Y el Señor Me decía Lo que he puesto en ti Lo doy a ella Ella va a orar Por niños Con síndrome de Down Y van a ser sanos Tú lo crees Porque Dios No quiere hacer contigo Dios ahora No quiere protagonismos Dios quiere un pueblo Que se levante Que sumerja Que esté En el río Sumergido En su presencia Que no sea Un pastor Isaac Un pastor Armando Una pastora Brenda Un apóstol Arquímedes El Señor El Señor Te quiere usar A ti El Señor Te quiere usar A ti Es que el Señor Tiene que predicarle A todo el mundo Le he estado diciendo A las personas Por favor Deja de dormir Deja de dormir No duermas No duermas más Antes de que empezara A temblar Si acuerdan Que se los dije Aquí en la iglesia Me dijeron Brenda Pareces bruja Pues no soy bruja Soy profeta Y el Señor Lo dijo Ya es el tiempo Va a comenzar Y les hablé De las cuatro cosas Que el Señor Te decía Que venía No solo para la nación Sino para todo el mundo Pero iglesia Si estamos dormidos Si no entendemos Los tiempos Nos vamos a quedar Dios ya está A las puertas Hubo un día Que estaba en oración Que empezaba A sentir unos pasos Y yo le decía Detente por favor Por favor Detente No llegues todavía Y empezaba a orar No solo por mi familia Sino por toda la gente Por todas las naciones Porque veían Niñitos chiquitos Y le decía Dios Detente Aún falta Aún falta Padre Yo quiero que vengas Pero la mies Es mucha Y los obreros Son pocos Y Dios Está a las puertas Ya Está a las puertas Está a las puertas Cuando empieces a ver Que empieza a pasar Todo Vas a decir Ahora si voy a la iglesia Ahora si quiero orar Ahora si quiero ayunar Ahora si Pero sabes que Dios me mostró Algo bien fuerte Las iglesias Las van a cerrar Ya no va a haber iglesias Porque no van a permitir Que se predique el evangelio Va a haber persecución Pero para que esperar Todo eso Sabes que el Señor Una noche me dijo Brenda es tiempo de sembrar Y hace rato que El hermano Gerardo decía Da lo que tengas No importa si es poco o mucho Dios ve tu corazón Hoy yo te digo esto Lo que el Padre a mi me habló Y me dijo No me des escasamente Brenda No siembres escasamente Brenda Porque ahorita es tiempo de sembrar Porque ahorita hay para sembrar Porque va a llegar el momento Que la gente no tendrá para sembrar Porque va a empezar a haber hambre Ahorita si tu eres tacaño con Dios En el día que empiece todo eso Te vas a acordar y vas a decir Porque no sembré para el reino Dios se fija tu corazón Si Pero también sabe También sabe cuando tu lo haces con fe Hace rato yo traía en mi cartera Y me dijo saca todo Todo échalo en el ofrendero Le dije Señor Me dijo todo Y saque todo Sabes que Les platicaba yo Que no tenía yo pensado No tenía ni siquiera la idea De que si pudiera ir a Argentina Y cuando estuve predicando en la cárcel Una hermana me dijo A mi Dios me habló así Y te vas a Argentina Y yo dije Dios ¿Cómo puede ser posible? Ya está mi vuelo pagado Y el Señor Me muestra algo Hablo por teléfono Y dice Si y aquí están los dólares Toma Un fajo de dólares Necesitas allá dinero Porque todo es carísimo Una botella de agua Cuesta 80 pesos Dime quién va a hacer eso por ti Solamente Dios lo hace Él es el único Él es el único Que va a ser tu proveedor Pero si tú y yo No aprendemos a dar ¿Cómo el Señor nos va a dar? Sabes yo me sorprendo Dale la gloria y la honra A Dios por Hugo y por María Dale un aplauso a Dios Por estos hermosos pastores Sabes Ella Es profesionista Y al igual que yo Pero ya más tiempo Tú la ves con sus donas Y sabes qué Le predica a la gente Y le habla de Dios A la gente Una vez estábamos así Parados Viendo Porque fuimos a dejar cosas Y ya se quedó vendiendo Y estaba con su dona Y estaba Dijimos No ya se quedó Está predicando Sabes que no importa No importa Lo que tú hayas estudiado Un joven me decía Entonces pastora Si entonces voy a empezar A vender donas Y voy a hacer eso Pues mejor no estudio Le dije Te equivocas Porque Dios lo que está buscando Es gente preparada Para ponerla en lugares De eminencia Pero si tú no aprendes A pagar el precio Dios jamás te pondrá En un lugar en alto Y hoy es el día En el que tú tienes Que entender Que tienes que estar En el tiempo correcto El día y la hora correcta Sabes qué pasó Con ese paralítico Que estaba ahí En el estanque Cuando Jesús Llega con él Y le dice ¿Quieres ser sano? El paralítico contestó Si quiero No Dijo Es que antes Antes de que yo Vaya a meterme Llega otro Antes que yo Pero el Señor Le estaba hablando De un tiempo Que se iba a mover Hoy te hablo Del Dios Todopoderoso Que va a mover El tiempo Para ti Él no le estaba Preguntando En ese momento Si él podía O no podía Él le preguntó ¿Quieres? Y hoy el Señor Te hace esa pregunta ¿Quieres? Pero es que no tengo Las posibilidades No puedo No sé El Señor Te pregunta ¿Quieres? Ahorita vamos a empezar A orar Y a mí el Señor Me mostró Hacer algo Me dijo Moja todo este lugar Porque este lugar Va a ser como un estanque Y mi ángel Va a bajar aquí Nuestro ministerio Se característica Por ser un ministerio Como loco Ahí tengo las fotos Y el video De esa niña Que no tenía ojo Y que yo de verdad No me atrevía Hasta que agarré La tierra Escupí Hice el lodo Y le dije Señor Si tú me estás diciendo esto Ahora lo pongo Y en el nombre de Jesús Hace el ojo Y se hizo el ojo Y yo había orado Por aceite Con esa niña Una hora antes Y no pasa nada Oré Puse agua Y no pasó nada Y entonces Yo le dije al Padre Padre Entonces habría momentos En los que tú orabas así Me dijo sí Y hay personas Que ni siquiera Necesitaba decir yo nada Porque esa persona Lo creía Como ese centurión Como ese hombre Pregúntate ¿Qué es lo que quieres Que Dios Hace a los Socrates? Pero Dios No vas a tener Miedo De tu bebé No vas a tener Miedo De nada Porque Dios Va a ser tu proveedor Hoy el miedo Se quita El Señor Se va a encargar De todo Cada deuda Si tú le eres fiel A Dios Y le das lo mejor Le das lo mejor A Dios Te vas a sorprender Porque te van a condonar Deudas Yo lo estoy viendo Deudas condonadas Para ti Y tú no vas a decir ¿Cómo voy a pagar? Es que Señor Ya viene en camino Te van a regalar Cuna Todo lo que tú necesites Para tu bebé Yo estoy viendo En tu cabeza Está bajando Todo para tu bebé Todo está bajando Y es regalado Es regalado No lo vas a comprar Es regalado Dale un aplauso al Rey Sabes que el Señor El Señor quiere que tú y yo Entendamos esta noche Ponte de pie Que cuando Él mueve los tiempos Ni siquiera nos pregunta Si podemos o no podemos No solo nos dice ¿Quieres? Yo encontré en la Biblia Tres personajes Que movieron el tiempo Un Gedeón Cuando dijo del paño La naturaleza se movió Un Josué Cuando le habló al sol Aún dice que las estrellas Estarán a tu favor Dice que el sol Se detuvo Hay otra persona Que también hace algo así Esa mujer Sirofenicia No era el tiempo En el que ella llegara No era el tiempo En el que ella llegara Y recibiera un milagro Pero ella arrebató Y se metió Y le dijo No me importa Si me llamas perra No me importa Pero yo creo Que tú eres Dios Y me puedes dar un milagro ¿Qué estás dispuesto a hacer? Te pregunto ¿Qué estás dispuesto a hacer? Ahorita oramos Porque Dios pusiera en ti ¿Qué es lo que va a hacer contigo? Y sé que van a testificar Yo lo sé Y no va a ser para años En los próximos meses Lo van a ver Pero tienes que atreverte Como esa mujer Sirofenicia Esa mujer Sirofenicia Fue y dijo Y se puso a sus pies Y le dijo Señor Aún los perrillos Comen de la migaja De sus amos ¿Qué estás dispuesto a hacer? Porque ella se humilló ¿Qué hizo Josué? Le dijo Tu sol detente Hoy vas a proclamar Hoy lo vas a proclamar Y lo vas a declarar Con tu boca Porque lo que hizo Josué Es que lo creyó Hay otra persona Que también hace Que el tiempo Sea rápido Hay algo que te quiero compartir Así de pie Los ángeles tienen tiempo Cuando en la palabra de Dios Dice que hay ángeles Con los niños Yo los he visto Y están ahí Los ángeles con los niños Y un día Le pregunté al Señor Porque ese ángel se va Y me dijo Porque cuando el niño Empieza a dejar de ser niño Y ya empieza a tener Otra mentalidad Ese ángel Se va Pero cuando una persona Acepta a Jesucristo Otra vez Y su corazón es limpiado Y vuelve a nacer Otra vez un bebé es ¿Y qué crees ¿Qué pasa con el ángel? Dios vuelve a poner Un ángel Al resguardo de esa persona Cuando estaba Jacob Agarrando al ángel Dice la palabra de Dios Que el ángel Le dijo Déjame ir Porque raya el alba Una de las cosas Que he aprendido Es que allí en el cielo Es eterno Nosotros somos los que Necesitamos tiempo A ver si me pueden Traer las cubetas Por favor Aquí Dios es eterno Nosotros somos Los que necesitamos tiempo Nosotros somos Los que necesitamos tiempo Dios está en la eternidad Dice que lo que Es fue ya Y él conoce Todas las cosas ¿Sabes qué pasa Con ese ángel? Cuando lo está agarrando Cuando lo está agarrando Ya se le hacía tarde Porque los ángeles Tienen que subir y bajar Cuando son mensajeros No se pueden quedar ahí Solamente los ángeles Que cuidan a los hijos De Dios Y a los niños Son los únicos Que están estáticos Pero los demás ángeles Tienen actividades Todo el tiempo Así como los demonios También Y una de las ocasiones Que el Señor Me permitió ir allá arriba Al cielo Puede darme cuenta Que toda esa velocidad Impresionante Por eso es que las personas No pueden entender Los científicos No pueden comprender esto ¿Cómo es que Si esta persona Tiene cáncer Se tienen que hacer Quimioterapias Se tienen que hacer Todo esto Porque ¿Cómo puede ser posible Que de un momento a otro En un instante Se vaya el cáncer? Lo que pasa es que El cielo Se ha traído a la tierra Y entonces Se conecta en el tiempo Y en ese momento Ocurre un milagro Y ese milagro Está hecho en el tiempo De Dios Yo no sé Cuál es lo que tú Estás pidiendo a Dios Cierra tus ojos Para ti es imposible Que ocurra Para ti es imposible Que ocurra Me van a dejar aquí Por favor Una cubeta Y la otra Te voy a pedir Raquel Que la eches aquí Dos cubetas Y aquí ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí? Así empieza el chat Cierra tus ojos Cierra tus ojos Lo que para ti Es imposible Que ocurra Lo que para ti Es imposible Que ocurra En un instante El Señor Lo hace El Señor Lo hace La otra De este lado Y nada más Me deja sola Cierra tus ojos No me vean Cierra tus ojos Yo no soy la que hace Los milagros Los hace Dios Dios es el que los hace Cierra tus ojos Habla con el Padre 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 Donde ocurren Los milagros Porque Jacob Peleó con el Ángel Y el Ángel Le dijo Ya rayé el alma Me tengo que ir Suéltame Pero sabes Que pasó con el Ángel No tuvo más que hacer Más que hacer Lo que le pedía Y le cambió El nombre A Israel En que momento Dios va a hacer Las cosas En el momento En el que tú Lo creas Como Josué En el momento En el que tú Lo creas Y lo declares Como lo hizo Josué En el momento En el que tú Te humilles Como lo hizo Esa mujer Sirofenicia En el momento En el que busques Persistencia Persistencia En la presencia De Dios Vamos Empieza a hablar Con el Padre Empieza a hablar Con el Padre Pido al grupo De alabanza Que me ayude Pido al grupo De alabanza Que me ayude Porque Dios mueve Dios mueve Todas las cosas A tu favor Aún las estrellas Se mueven A tu favor Aún las estrellas Se mueven A tu favor Cierra tus ojos No me veas Empieza a hablar Con el Padre 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 Créelo 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 Porque aquí hay Un estanque Aquí hay Un estanque El Señor Ha preparado Un estanque Para ti Pero ahora No hay lugar Para uno Hay lugar Para el que quiera Para el que quiera Para el que quiera Para el que quiera Paso al frente Voy a contar Solamente Hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Levanta tus manos Empieza a hablar Con el Padre Empieza a hablar Con el Padre Dios acelera Si tú le crees Al que cree Todo le es posible A lo mejor Estás fastidiado De esperar algo Pero hoy el Señor Te ha traído Porque te va a poner En tu tiempo exacto Tu día Tu hora Y tu fecha exacta Y lo va a mover Y lo va a mover Así como lo hizo Detuvo Dice que Él dijo Tu sol detende Y se detuvo A lo mejor Tú lo que estás pidiendo Es que algo se detenga O a lo mejor Lo que tú estás pidiendo Es como la mujer Si lo felicia Ten misericordia O a lo mejor Pides como Jacob Cámbiame el nombre Mi nombre es del lutado En mi familia Todos somos pobres En mi familia Todos somos endeudados En mi familia Todos han estado Enfermos de diabetes En mi familia Todos han estado Enfermos de cáncer Esta es la situación Este es mi nombre Y aquí vengo Padre Que le voy a saltar Tú acelera los tiempos Tú acelera los tiempos Tú acelera los tiempos Padre Santo Levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Ángeles se van a movilizar En el nombre de Jesús Ángeles se van a movilizar Ahora 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 Créelo Créelo Veo muchas madres Con hijos Con problemas muy fuertes Con problemas muy fuertes Veo muchas madres Con hijos Con problemas muy fuertes Pídele a Dios Que mande ángeles Que les estorben Que mande ángeles Que les estorben Ahora Señor Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos Levanta tus manos Levanta tus manos Y pídele al Padre No No es al hombre Al que le vas a pedir Es al Dios Todopoderoso Estas son las tres formas Que puedes usar hoy La persistencia De Jacob La humillación De la mujer Si lo felicia O la fe De Josué Pídele eso Al Padre Para que se muevan Los tiempos Oh Padre Oh Padre Oh Padre Oh Padre Oh Padre Levanta tus manos Y pídele a Dios Y pídele a Dios Y pídele a Dios El Homure Y pídele a Dios Y cítalo El Padre Y pídele a Dios Y pídele a Dios Y pídele a Dios Vas a empezar a hablar con el Padre Y le vas a decir Yo voy a dejar de hacer lo que hizo ese hombre De poner mil pretextos Para que tú hagas milagros conmigo Simplemente yo quiero Y te creo Vamos empieza a decírselo Empieza a decírselo Vamos habla con el Padre Amo soporrachados Allí en Tehuacán empezó a caer polvo de oro Y la gente empezó a recibir milagros Y que la tocaran Y después que se empezó a orar Empezaron a deshacerse los tumores Empezó a deshacerse todo El que estaba enfermo de cualquier enfermedad Empezó a sanar Pero hoy Dios no solo quiere hacer milagros contigo Quiere que tú vayas y los hagas Que hoy se cambie Y el destino que llevas Sea un destino transformado Cuando empecé a echar el agua La gente decía Me están mojando Mojeme más porque quiero ser libre Levanta tus manos Ahora Señor Ahora Padre Ahora Dios Ahora Padre Santo Ahora Padre Santo Sopla como un viento recio Señor Y haz aquel remolino Padre en el estanque Haz aquel remolino en el estanque Vamos Dios Vamos Padre Santo En esta hora Hacerte molino en el estanque Padre Que si a la árabe cuando nos llegue Ángeles se unen hoy Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Que si a la árabe cuando nos llegue a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 Empieza a hablar con el Padre Dile Señor Yo me sumerzo Yo me sumerzo Te creo Me voy por mi milagro Padre Santo Con él Por eso llegué Me voy con él Vamos Vamos Habla con el Padre Habla con el Padre Dile Me voy con el Padre Vamos 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 Habla con el Padre Cabe Que se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo 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 ¡Vájale! Quisito Que se unen hoy Alejandra Quisito Santa Quisito 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 Que se unen hoy Quisito Amado mío, todas las personas Que estén enfermas de las rodillas Todas, cierra tus ojos, levanta tus manos Todas las personas enfermas de las rodillas Sigue adorando, sigue adorando, bajita Enfermedad de rodillas ahora Todas las enfermedades de rodillas ahora Gente enferma de cartílago Gente enferma de cartílago Gente enferma de la columna Ahora, 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 ahora Señor Enfermos de columna Ahora Dios Toma ya malaboso Te sanas ahora de tu columna Ahora tu columna es sanada Ahora tu columna es sanada Tu columna es sanada en este momento Dice Dios Que tu columna es sanada Brinca Óyala Fuerte Óyala Dios me dijo Dios me dijo que tú tenías una verdad Y dice Padre Cómpelo más Tiene la verdad que sana Baja Ya va a estar bajando Tiene la verdad que sana Tiene la verdad que sana Toda la columna es sanada Toda la columna es sanada en el nombre de Jesús Huesos rotos, huesos rotos ahora Ahora huesos rotos, huesos rotos ahora Todo hueso roto Todo hueso roto Todo hueso roto Ahora se sonda en el nombre de Jesús Ahora Padre Ahora Dios Todas las personas que les hayan detectado diabetes Todas las personas que les hayan detectado diabetes Ahora Padre Si tú eres una persona que te detectaron diabetes Levanta las manos Espíritu inmundo del diablo Te vas ahora en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera diabetes te vas La sangre del cordero La sangre del cordero limpia Limpia la sangre del cordero ahora Todas las personas que les hayan detectado diabetes Todas las personas que les hayan detectado diabetes Todas las personas que tengan problemas con sinusitis No te preocupes de que te voy a mojar No te preocupes Sinusitis enfermedades de la nariz Levanta las manos Levanta las manos Todas las personas que tengan enfermedades de la nariz Levanta las manos Levanta las manos Todas inusitis Señor Todas inusitis Padre Todas inusitis Enfermedades de la garganta Todas las personas que han estado padeciendo Mi enfermedades de la garganta Mi enfermedad es de la garganta Levanta las manos Levanta las manos Va a pasar alguien a orar por ti Todas las personas que han estado padeciendo de la garganta Ahora Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todas las personas que estén padeciendo Señor De los oídos y los ojos Dios sanó a Yendehuacán Personas sordas y ciegas Y muchos 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 fueran sanados Que usaban lentes Ahora Dios Todos los que usan lentes Rápido los quiero al frente Rápido, rápido Todos los que usan lentes Los demás quedense ahí Rápido, rápido, rápido Esto es rápido Sigue Hay otra predica todavía Rápido Los que usan lentes Los que no pueden ver Los que no pueden ver Los que no pueden ver bien Ciegos vieron Gente que estaba ciega Que no veía Fue sana El polvo de oro Empezó a caer Y las personas Empezaron a recibir Polvo de oro Gente que usaba lentes Rápido Voy a necesitar Que me ayuden Pon así tus manos Pon así tus manos Alguien va a pasar A echar agua Pon así tus manos Porque con esa agua Que te va a caer Tú te la vas a echar en la cara Y si cae en tu cara La vas a poner Otra cosa que Dios hizo Fue puso Muelas de oro Muelas de plata Muelas de bronce Muchas personas Que tenían caries Muchísimas Exagerado Era muchísima Era una multitud Cuando caiga el agua En ti Esa misma agua La vas a pasar Por donde tengas Las caries Es un agua simple Común y corriente Por la que nosotros oramos Pero tú vas a creer La palabra Porque Una persona me dijo Ay pastora Eso del estanque Fue en el Nuevo Testamento Le dije Si fue en el Nuevo Testamento Y estaba Jesús ahí O sea que si Jesús estaba Y fue en el Nuevo Testamento Que quiere decir Que el estanque Puede estar hoy aquí Y solo se van a sumergir En el estanque Aquellos que crean Si tú lo crees Para el que cree Todo le es posible Vamos a empezar ahora Cierra tus ojos O sea mandala la laza O sea mandala lazo Con lo bocón Doro boza Ahora va a quendere baso Va cobre base Ahora Señor Ahora 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 Ojos nuevos Ojos nuevos Padre Ojos nuevos Ojos nuevos Dale ojos nuevos Ahora 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 Ojos nuevos Ojos nuevos Ojos 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 nuevos Ojos nuevos Ojos nuevos Ahora Dios Ahora ojos nuevos Vamos Vamos Pidele al Padre Ojos nuevos Dios hoy va a hacer Milagros poderosos Alabanza sigue Sigue alabanza Sigue alabanza Sigue alabanza Sigue alabanza Sigue alabanza Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Ojos nuevos Ojos nuevos Padre Santo Ojos Ojos nuevos Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Canto Santo Canto Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Canto 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 Ángeles se unen hoy Cantamos a una sola voz ¡Santo! 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 Por muelas, por muelas Voy a echar el agua Y con esa misma agua vas a tocar tu muela Y vas a empezar a adorar a Dios después Vamos a cantar ¡Oh! Al Rey de Reyes y a la Gloria Levanta tus manos Levanta tus manos Vamos ahora por las muelas Hubo muchísima gente Era una multitud Los que pasaban y testificaban Dios te va a dar hoy muelas de oro, de plata Muelas que estaban cariadas Hoy vas a ver milagros en tu vida Porque Dios se pone en la línea Y atraviesa el tiempo y el espacio Ahora, ahora Señor Ahora, muelas cariadas Muelas cariadas Señor Ahora Padre Ahora Ahora, ahora, ahora ¡Sanamalala! ¡Oh! ¡Sanamalala! 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 Vas a empezar a adorar, no vas a pedir nada Ya no pidas de tu buena, ya no es tiempo de pedir Solo adora, da gracias Da gracias por el diagro que hizo contigo El que no podía moverse, estaba enfermo de las rodillas, de la cadera Empiece a moverse, empiece a moverse Aquel que tenía migraña Te echó fuera ahora el espíritu del mundo de migraña Migraña te vas, te vas, te vas, te vas Aquí hay una persona que le duele mucho la cabeza Te sales ahora Personas con colitis y gastritis Ahora Da gracias, da gracias, da gracias Da gracias a Dios, da gracias Tócate el lugar y da gracias, da gracias Da gracias al rey Da gracias Da gracias al padre Un poco más, un poco más, un minuto más Adora, 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 adora Gracias, gracias, gracias padre Gracias por muelas de oro Muelas de plata Gracias Jesús Gracias Dios Por todos aquellos que han sanado ahorita Quiero que te revisen rápido Revisate las muelas Alguien revise, revise Allá los niños no tenían como Con un celular Quiero que pase usted primero Que fue el primero que Dios se lo venga Es un testimonio de lo que pasó Hay mucha gente que es sano Quiero que suban a la plataforma Nada más vamos a dar chance A poquitos Todos los que no se podían mover Por favor pasen Los que estaban enfermos de las rodillas O de alguna otra parte Revísate, revísate Revísate Pasa Pasa, pasa Sabes que ya Dios hizo muchos milagros En una iglesia a la que fuimos Y la gente no quería pasar Porque le daba vergüenza La gente no quería pasar Pase, pase Pasa, pasa, pasa Quiero que pasen tres personas Que sientan su vista diferente Tres personas Rápido Tres personas solamente Dios sanó a muchos de la vista Yo lo estuve viendo Pasa Necesito aquí una Biblia Por favor Para que Para que lo que ellos testifican Esa persona Lea Una Biblia Préstenme una Biblia ¿Tú sientes tus ojos diferentes hija? ¿Qué pasa? ¿Necesito una Biblia? Solamente vamos a dar permiso de estos tres Porque ya se nos fue el tiempo Ok ¿Qué era lo que usted tenía y sentía? Tenía un dolor en la espalda En la columna Que me obstruía los nervios Y se me dormían las manos Y tenía un dolor intenso Todo Bueno Ya llevaba varios días Con ese dolor Y ahora me siento Bien Ok ¿Sabes que yo vi? El espíritu inmundo Lo estaba apretando Cuando cayó el agua Hizo Y por eso supe que era él Porque lo volteé a ver ¿Usted me había dicho Que estaba enfermo de la columna? No Fue una revelación del Padre Palabra de ciencia Dele un aplauso al Rey Gloria a Dios Por su sanidad ¿Qué era lo que usted tenía? Pues yo Dios me ha sanado Mi taloncito Que ya tiene 15 días Que me ha dolido No podía yo caminar No podía yo pisar bien Y ahora que empezamos a orar ¿Qué dice usted? De la rodilla Pues yo me moví Y ahora ya no siento El dolor de mi talón Gloria a Dios Dale un aplauso al Rey Amén ¿Qué pasó con tus ojos? Mi ojo izquierdo Anteriormente Veía muy borroso Y no me cayó agua Pero por fe tomé Que me había caído Y al taparme El ojo derecho Y empezar a ver Con el izquierdo Visualizaba igual De hecho aquí ni se ve O sea la verdad Está bien oscuro Dios ha querido comunicarse Con los seres humanos Y enseñarles el camino Para una nueva vida ¿Podías ver así? Dale la gloria a Dios No veía con ese ojo Quiero por favor Que se revisen Las muelas Y que pasen a dar testimonio Dejo el lugar Porque ya es tarde Dios les bendiga ¿Qué les puedo decir hermanos? La presencia de Dios Habita en este hogar Que misericordia a Dios Cuánta fidelidad Padre Porque aún siendo Un pueblo incrédulo Dios ha venido Tome su lugar Tome su asiento Vamos a A dar Diez minutos Les pido que me prendan la luz Ruth por favor Vamos a dar Vamos a dar Solo diez minutos Para que usted se refresque Porque esto continúa Milagros Prodigios Grandes proezas Dios hará Porque Él es Dios Y porque Él es bueno Así es que hermanos Tenemos solo diez minutos Para que la alabanza Este lista Y el tiempo Empieza a correr Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video